malas noticias confirmado científicos han revelado que el verano del 2023 fue el más caliente en los últimos 2000 años desde carreteras hundiéndose en eeuu hasta incendios que arrasaron europa pasando por una devastación en méxico y alarma en algunos países por la poca cantidad de agua y por gente falleciendo por el calor china en alerta máxima por las de calor que pusieron a prueba sus redes eléctricas si todo eso en el verano boreal del 2023 y ahora se ha confirmado que ese verano boreal fue el más cálido registrado en los últimos 2000 años los científicos ya habían revelado que el 2023 el mundo se derretía esto por tanto calor pero algunos todavía decía bueno hace calor pero eso es normal ahora se ha confirmado que no lo es y es que en los últimos 2000 años no había hecho tanto calor en el mundo como ahora pero todavía hay algo más perturbador y es que según científicos del servicio de cambio climático copérnico de la unión europea es probable que el 2023 habría sido el más caliente de los últimos 100.000 años tras esta revelación hubo científicos que pidieron que los datos se confirmarán y que no simplemente se armar a la gente porque eso estaba causando pánico además comentaron que también lo que pudo haber pasado en la llegada del niño el famoso fenómeno climático que hace que las temperaturas globales aumenten y que este fenómeno es bastante normal y no debería de preocuparnos es así que parece que está confirmado el verano boreal del 2023 fue el más caliente en los últimos 2000 años y todavía hay un debate aunque muchos científicos creen que sí es posible en los últimos 100.000 años el 2023 fue el más caliente lo que es una verdad es que hace muchísimo calor y según expertos esto tendría que ver con el fenómeno del niño el cual en general hace que se caliente el mundo pero aunque esto sí ocurrió es decir si llegó el fenómeno del niño pero aún así muchos expertos creen que la temperatura ha aumentado por la contaminación y que parece que el ser humano está acabando con su propio planeta yo estoy 100% seguro que tú has sentido tanto el 2023 como el 2024 más caliente ahora dime tú qué piensas lo que sea y no está bien en la década que lo haya aumentado por la contaminación y también se pueden ver con su propia farmers a lo que se convocen a la contaminación que el pianeta es un país y en la mayoría bastante económica previo con su propio planeta que aún no tiene la Gracias por ver el video.